Gracias señor Presidente. Señor Presidente, la vanguardia del movimiento político mira en el Consejo de Bogotá, consciente de la responsabilidad que nos asiste como elegidos por el pueblo y por esta ciudad, hemos decidido acompañar en algunos artículos este plan de desarrollo. Sin embargo, señor Presidente, también quiero dejar constancia que hemos radicado ante la Secretaría General una lista de artículos que no vamos a acompañar, que vamos a votar relativamente porque nos parecen además de inconvenientes que tienen vicios de ilegalidad. Durante la discusión de este plan de desarrollo, el movimiento político mira, se ha dado la pereza de defender los derechos de la mujer y la construcción de un entorno que conduzcan al reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres capitalinas. Es así como desde la bancada de mujeres en el Consejo de Bogotá y a modo propio decidimos antes de que se diera a conocer el concepto jurídico de la Secretaría del Gobierno donde se reutilizaba Rosalía Selly, proponer un incremento para el sector de la mujer del 0.16 al 3%. Hoy debo decir que, tristemente y lastimosamente, sigue siendo la mujer plato de segunda mesa para este gobierno. Tan solo se aprobaron 20 mil millones de pesos. No quiero sonar desagradecida, pero esto resulta insuficiente. Y más aún, quiero llamar la atención sobre algo que nos preocupa y que me parece que es contrario a la ética. En la sesión pasada, yo denunciaba cómo la falta de compromiso de este gobierno con las mujeres se veía evidenciada en la derogación de un acuerdo del Consejo de Bogotá del 385 del 2009 que le garantizaba a las mujeres más vulnerables, madres gestantes y embarazadas, que se les diera un kit para materno y eliminaron del plan de desarrollo este acuerdo. ¿Qué encuentro? Que después de que se haga la discusión en comisión, vuelven a incluir el acuerdo, muy bueno, pero tristemente y marañosamente, como se está diciendo por acá ahora, eliminaron el artículo segundo del acuerdo, que era el que daba la financiación para estos kits maternos. Nos preocupa muchísimo, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la intervención del Bronx, de que hay que darle una atención integral a la población vulnerable, cómo se le ocurre al gobierno distrital quitar esta fuente de financiación para mujeres a sabiendas de todo lo que se ha encontrado allí. También nos preocupa mucho que el gobierno distrital no hubiera hecho presencia ayer como un acto de desagravio, cuatro años de la conmemoración de la muerte de Rosalvira Celia. Brilla por su ausencia el gobierno distrital en este tipo de eventos, donde podría demostrar los actos de constricción y de perdón y de disculpas que está dando. En el incremento que se hizo al sector de la mujer, que sepa la doctora Cristina Vélez, que vamos a hacer un control político exhaustivo sobre el manejo de los recursos, porque si hay algo que hemos evidenciado es que no le hemos escuchado su voz y vamos a exigirle a ella protagonismo en un tema tan importante. También quiero referirme al sector de la salud, que es un tema que hemos venido liderando, y recordarle a usted, doctor Morales, que la emergencia sanitaria continúa. Y por eso nos preocupa que se estén tomando medidas como girar cheques en blanco al gobierno distrital. Un cheque en blanco y seguimos insistiendo en crear empresas sin los estudios previos establecidos por la ley 489-98. Estoy hablando del artículo 71, en el cual se pretende crear el Instituto Distrital para la Gestión de Urgencias y la Atención Prehospitalaria, y también donde pretenden crear el Instituto de Protección Animal, al igual que el anterior, sin estudios técnicos previos. Reiteramos nuestra preocupación por el tema de las alianzas público-privadas que el distrito pretende adelantar para solucionar el déficit de infraestructura hospitalaria de la ciudad. Nos parece que no es una medida sana que estemos jugando con la incertidumbre para atender a los miles de usuarios y viendo la grave crisis que se ha incrementado después de la reforma a la salud, porque mejoras lo hemos visto. Resultó peor el remedio que la enfermedad. Frente a los tributos y la carga que ahoga a los capitalinos, el movimiento político, mira, reitera su rechazo a la carga que le están imponiendo a la gente porque consideramos que no hay una equidad tributaria. Y por el contrario, ni siquiera se ha consultado la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines de los impuestos en cuestión. Y para terminar, señor presidente, y ser muy respetuosa al tiempo, decirles que el movimiento político, mira, se ratifica en su voto negativo a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Haciendo una salvedad al doctor Andrés Ortiz. Aquí el tema no se trata de que en este momento en el plan de desarrollo le estamos dando una autorización a la administración para luego enajenar o vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ha habido una violación flagrante a la ley por parte del alcalde mayor de Bogotá por su vínculo de parentesco. Y el movimiento político, mira, anuncia que va a demandar este artículo. No podemos seguir permitiendo que aquí nos pasemos la ley por la faja como si este consejo fuera o estuviera blindado ante las leyes que se deben cumplir en el orden nacional y en el orden constitucional. Y para terminar, quiero hacerle una pregunta al doctor Castellanos de la ETV frente a un informe de la Contraloría que me parece muy delicado. Se hizo una solicitud para que visitaran cinco bodegas donde hay unos elementos, estacionalidad de materiales, herramientas, equipos y vehículos. La Contraloría hizo la visita con algunos miembros de la ETV, un abogado de la Contraloría y de la ETV. Y hay una parte que me inquieta mucho porque dice que verificada una bodega, según palabras de la Contraloría, dice, la central San José aquí ETV también tiene gran cantidad de cable de fibra óptica a la intemperie y en bodega tiene almacenado material para las instalaciones en cobre en esta bodega. También se encuentran elementos que fueron recogidos por la empresa y que inicialmente fueron utilizados para la instalación de fibra óptica, proyecto que aparentemente está suspendido. Les quiero contar que hemos recibido denuncias de usuarios que han estado llamando para suscribirse a los programas de la ETV, esto es internet, telefonía móvil y fibra óptica, pero ¿qué ha pasado? Les dicen que a pesar de que hay las redes, no hay cobertura. Me gustaría saber si esta es una estrategia y que los organismos de control, aquí ya lo dijo la Contraloría, verifiquen si esto no es una estrategia para desvalorizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Señor presidente, de nuevo le ratifico que erradicamos una comunicación donde solicitamos voto nominal para algunos artículos para no ser votados en bloque. Muchas gracias señor presidente.